Arrancamos con el tema del día, lo está hablando toda la República Argentina, también se habla a nivel internacional, este médico reconocido del Hospital Garrahan de Buenos Aires con fotos de niños desnudos, pornografía infantil, para decirlo de esta manera, fue detenido en horas de ayer, fue detenido en horas de ayer, y a partir de allí todo lo que se viene diciendo con respecto a este tema. Sí, bueno, allí estamos viendo las imágenes, estamos hablando de este prestigioso, porque en su profesión es un reconocido y prestigioso médico pediatra que trabaja en esta entidad pública en el Hospital Garrahan, y se está analizando un eventual agravamiento en la acusación también del médico, más que nada por la cantidad de imágenes con menores de 13 años. Terrible. La fiscal Daniela Dupuy, que es quien está a cargo de la causa, anticipó que solicitará que el médico pediatra del Hospital de Niños Juan Garrahan permanezca detenido para no entorpecer la investigación y ante el peligro de fuga, también por supuesto, al tiempo que también advirtió sobre un aumento en la cantidad de casos de distribución de pornografía infantil en el país. Luego de que el jefe de inmunología y reumatología del prestigioso Centro de Salud, Ricardo Russo, se negara a declarar, la integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó que va a pedir a la jueza en lo penal, contravencional y de faltas, María Alejandra Dotti, que el acusado permanezca detenido para no entorpecer la investigación y ante un posible peligro de fuga. Hasta el momento, este doctor Russo está acusado de distribución, facilitación, producción y tenencia para distribución de imágenes de explotación sexual infantil, aunque aclaró que el pediatra no aparece en las imágenes y tampoco dicen, hay como dos versiones de esto, porque por un lado dicen que al parecer no serían tomadas desde el Hospital Garrahan, vamos a hablar, y hay otras fuentes que dicen que, por ejemplo, en algunas fotografías se logran ver camillas, entonces allí queda la duda de que si algunas de ellas fueron tomadas adentro de la entidad pública. La fiscal destacó que el derruso es un caso de miles y subrayó, no me sorprende, pero me escandaliza la cantidad de casos que ingresan día a día y que aumentan en nuestro país. Es bastante importante en donde se distribuyen e intercambian imágenes de pornografía infantil, cosas que pasan en este país y también en otros lugares del mundo. Bueno, esta es la situación de este médico y como decíamos en nuestros títulos recién, esto también obviamente que empieza a hacer eco en los casos que hemos tenido en la provincia y que en un minuto vamos a estar hablando de ellos también. Quien habló fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, está mañana en conferencia de prensa y esto decían. Entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad de la Nación, conjuntamente con la Gendarmería y la Unidad Especializada de Delitos Complejos Tecnológicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y que también acompañó la Gendarmería. El 22 de noviembre del año pasado, del 2018, se hicieron 40 allanamientos. Quienes participaron en simultáneo Homeland Security, que son de la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio Público Fiscal Nacional y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Dupuy, que lamentamos que no haya venido, pero que hizo un trabajo realmente de excelencia, la personal de la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad. Estos 40 allanamientos se hicieron en simultáneo en Brasil y la Argentina. En la Argentina, estos allanamientos se hicieron en Chaco 2, Santiago del Estero 1, Catamarca 1, La Rioja 1, Mendoza 1, La Pampa 1, Río Negro 1, 16 en la Provincia de Buenos Aires, 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 4 en Santa Fe. La Gendarmería y la Policía de la Ciudad, en total y absoluto silencio, hicieron estos allanamientos, entre los cuales estaba la casa de ruso. Ahí se secuestraron 91 pendrives, 99 discos rígidos, 36 discos portátiles, 23 memorias RAM, 4.228 CDs, Blu-rays y todo este tipo de material, 66 CPUs, 57 notebooks, 23 tablets, 76 cassettes y 11 cámaras fotográficas. Es decir, todo material, algunas pistolas, pero bueno, no era el objetivo. El objetivo es un sistema de encriptado de trabajo en la deep web o en la web profunda, en la que distintas personas participan de intercambio de material de niños en situaciones realmente terribles, el uso sexual, el abuso de los niños y de las niñas. Y todo este trabajo fue, desde el 22 de noviembre, analizado por este departamento de la Policía de la Ciudad, por la Gendarmería Nacional, con su unidad especializada en informática, y se llegó a las detenciones del día de ayer de ruso, que conmocionó a toda la comunidad médica, pediátrica del país, a todos los ciudadanos, y también a esta persona que acaba de detener la Policía de Córdoba. Hay un secreto de investigación que nosotros tenemos que respetar, porque no terminó aquí. Hay que seguir trabajando y hay mucha más información que estamos procesando. Segundo, la investigación da un allanamiento en noviembre del año pasado, pero después la justicia tiene que probar, y la justicia es la que tiene que determinar la aprehensión de las personas o la no aprehensión de las personas. Entonces, lo que hizo Homeland Security con el Ministerio Público Fiscal de Brasil es tener información sobre algoritmos que, tanto ciberdelitos como la justicia, tenían que producir esos allanamientos. Entonces, todo ese trabajo se realizó en noviembre, allanamientos. A partir de ahí está el proceso de prueba. Hay imágenes médicas, pero hay que determinar todavía de dónde son. Hay que determinar de dónde son. Entonces, hay imágenes como si fuera sanatorio, pero no podemos decir lo que esté investigando la doctora Dupuy y la doctora Dutti. Gracias. Gracias.